Buenas tardes, espero que estén todos muy bien, me alegro que nos reunamos hoy para conmemorar en cuarentena, pero de todas formas esta reunión de los sangas, de la comunidad, de amigos y practicantes de Dharma puede sentirse con el corazón. Hoy se conmemora la primera enseñanza que dio Buru Sakyamuni. Imagino que varios de ustedes conocen sobre la vida de Buda, pero tomémonos un momento para recordar aspectos de su vida y el sentido de dar esta enseñanza llamada Las Cuatro Nobles Verdades. Los invito a que primero pensemos en el frente nuestro, en el espacio, la imagen de Buda, invocando su presencia y ante ella, ante esta presencia de Buru Sakyamuni, podamos juntos hacer la plegaria de refugio que incluye el desarrollo de la bodhichita, para que esta reunión que vamos a comenzar tenga las mejores condiciones y que a través del diálogo del Dharma y luego a través de las preguntas que les invito a que hagan podamos celebrar este día y celebrar que las enseñanzas de Buda sigan vigentes en nuestros días. tomémonos un momento para dejar descansar el cuerpo, la respiración y la mente y en ese contexto apreciemos esta preciosa existencia humana este momento del día de hoy y esta reunión con compañeros y amigos de Dharma. Desde este lugar de aprecio y de bozo invoquemos la presencia de Buda pensando que está rodeado por los otros Budas y Bodhisattvas y otras fuentes de refugio esta imagen dorada hecha de luz unión de vacuidad y claridad tal como es la naturaleza esencial de la mente de cada uno de nosotros reúne a todas las fuentes de refugio es en esencia nuestro lamo raíz y en aspecto esta apariencia esta manifestación de Buda Sakyamuni sentado sobre una flor de loto multicolor y sobre un disco lunar con las piernas cruzadas en la perfecta postura baja con un rostro compasivo y amoroso que demuestra a través de su mirada y a través de la expresión de sus labios y un cuerpo que indica la perfección de su apariencia viste los hábitos de monje y tiene las marcas características de un Buda como su protuberancia cráneana como los lóbulos de las orejas largos ruedas de Dharma en las palmas de las manos en las plantas de los pies y otras marcas dignas de un Buda de un realizado en este mundo frente a él y a las otras fuentes de refugio hacemos juntos la plenaria habitual ¡Gracias! 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 Y ahí alcanza el despertar, obtiene el despertar. Encuentra ese estado natural del ser, esa plenitud en donde las cualidades se manifestaron espontáneamente. Y entonces cuando llega a este lugar, los cinco compañeros lo reconocen, por supuesto, lo ven sumamente cambiado en su manera de caminar de lejos, ya les parece que algo ha pasado con él, que hubo una transformación. Y entonces se sientan y se disponen atentamente a escuchar para que les comparta lo que había descubierto. Y entonces en ese contexto, Buda enseñó. Pero su enseñanza iba más allá de esos compañeros, esos cinco acetas. La enseñanza fue dirigida para que beneficie a todos los seres sensibles, sean seres humanos, animales, insectos o de otras existencias dentro de lo que llamamos el ciclo de existencias condicionadas o el samsara. Y todos ellos desean, todos nosotros, incluyéndonos, deseamos ser felices, deseamos estar libres del sufrimiento. Todos ellos han sido nuestras madres, nuestros padres, nuestros hijos, vecinos, amigos, enemigos. Hemos estado conectados con ellos, no solo en esta vida, sino en las innumerables vidas pasadas. Y por eso se llaman los seres mis antiguas madres, que le da un contexto de amor, de afecto, de compasión y ese interés por tratar de hacer lo mejor que esté en mi alcance para acompañarlos hacia ese estado de felicidad que no cambia. En ese acompañamiento, si puedo ayudarlos, es lo mejor. Y si no puedo ayudarlos en gran medida, en gran escala, entonces por lo menos que no los dañen. Estas cuatro nobles verdades se refieren, se pueden dividir en dos grupos. Las dos primeras se refieren a la verdad del sufrimiento y la verdad de las causas del sufrimiento. Como dice mi Yuripoche, algunas personas entienden que Buda nos dio malas noticias. Pero en realidad, mostrarnos la realidad tal como es, es una buena noticia. Y que exista el sufrimiento no es algo creado por Buda o algo que surge a partir de la enseñanza de Buda, sino que el sufrimiento estuvo siempre presente. Y muchas veces lo negamos, lo escondemos, lo disfrazamos, lo justificamos. Y eso hace que no estemos conectados con la realidad como debería ser. Ese sería un primer par que muestra la realidad tal cual es, la verdad del sufrimiento y la verdad de las causas del sufrimiento. Y con este segundo paso entendemos mejor nuestra situación, porque si tratamos de cambiar el sufrimiento, vamos a encontrarnos con frustración, con fracaso y con agotamiento. Porque el sufrimiento es una instancia que ya ha madurado y que tenemos que aprender más bien a afrontar, a sobrellevar, a transitar. Pero lo que sí podemos hacer a partir de la comprensión es trabajar con las causas y condiciones que generan situaciones de sufrimiento, de aquí en más. Sobre todo para nosotros y a partir de tener un buen entrenamiento en nosotros, poder incluso ayudar a otros a que lo entiendan, a que lo comprendan, a que lo acepten. El segundo par, la tercera y cuarta noble verdad, se refiere a la verdad de la cesación del sufrimiento. Creo que hoy en día ha quedado muy claro algo que se malentendía hace tiempo con las primeras traducciones, que hablaba de la cesación como entendiendo la desaparición del ser. Acá estamos hablando de la cesación del sufrimiento. Y la cuarta noble verdad es el camino que lleva a esa cesación. ¿Por qué muestra primero la cesación? Para ayudarnos a entender cuál es nuestra verdadera naturaleza, cuál es el potencial que existe en cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros alcancemos un estado libre de sufrimiento? Y una vez que nos muestra esto, y de parte nuestra hay aliento, hay alegría, hay dicha, porque eso que anhelamos es posible, entonces nos muestra un camino progresivo para llegar a esa cesación del sufrimiento. Entonces, si volvemos a la primera, cuando hablamos del sufrimiento, está hablando en todos sus niveles. Si tú rincoche dice, a pesar de que en nuestra vida cotidiana encontremos situaciones de placer y de dolor, que hayan buenas y malos tiempos, que hayan buenas y malas situaciones, podemos analizar sutilmente, tratando de reconocer cómo incluso en el placer existe algo de dolor, algo de condicionamiento, algo de limitación, que va a determinar luego una circunstancia de sufrimiento. Esto, nuevamente, puede ser recibido con resistencia por algunas personas nuevas a la enseñanza de Buda, pero no nuevas a la vida. Alguien que es curioso de cómo se desenvuelven las situaciones, puede entender la manera en que cada uno de nosotros nos relacionamos con las circunstancias. Y esa manera de relacionarnos va a hacer que una circunstancia placentera sea vivida con más o menos dicha. Si de parte nuestra hay una gran expectativa una vez que llega una situación placentera, por ejemplo, un día soleado, sin tanto frío como fueron los días anteriores en este invierno de Buenos Aires, y que podemos almorzar al sol y disfrutar de ese mediodía. Una persona puede disfrutarlo sin agregarle mucho más y sentir que está satisfecho con esa circunstancia que le brinda este día en particular. Y otras personas pueden tener expectativas muy elevadas de lo que eso puede significar, almorzar al sol un día de invierno. Y quizás esas expectativas van más allá de la realidad, por lo tanto van a estar tamizando o pintando la circunstancia común en algo que está más asociado a la frustración o a la inquietud y que incluso recibiendo el calor del sol en el cuerpo y teniendo un almuerzo delicioso, esa persona no tenga la capacidad de disfrutarlo. Como también pueden sumarse otras cosas no necesariamente asociadas al momento presente, pero que la lleven a esa persona a estados emocionales de enojo, de celos, de orgullo, de opacidad, etc. Entonces, lo que necesitamos es trabajar con las causas y condiciones que puedan generar sufrimientos en el futuro. Cuando Buda explica sobre la segunda noble verdad, las causas del sufrimiento, se refieren al karma y a las emociones perturbadoras, kleshas. Karma es una palabra sánscrita que indica acción y que puede referirse tanto a un karma positivo como a un karma negativo, siempre en el contexto de alguien que está haciendo algo, en ese condicionamiento del yo. Esas acciones están apoyadas en emociones perturbadoras, por eso se citan como las dos causas que generan esta base sobre la cual van a surgir hábitos o tendencias que van a impulsarnos a ciertas acciones con el cuerpo o la palabra y la mente. Esas acciones, una vez ejercidas, realizadas, van a dejar una impronta o una huella en nuestra conciencia. Y eso es lo que va a detonar más adelante como consecuencias asociadas al sufrimiento. Un sufrimiento obvio, un sufrimiento asociado al cambio, de una circunstancia dichosa a una desagradable, o un sufrimiento sutil, ese sufrimiento que permea nuestra existencia, que permea esta asociación a un individuo conformado con lo que llamamos los cinco escándalos, los cinco agregados psicofísicos. Entonces, sea cual sea ese nivel de sufrimiento, una acción realizada y que queda en la conciencia sin ser reparada si es una acción negativa o resguardada si es una acción positiva, van a dar consecuencias asociadas al sufrimiento. Y eso nosotros podemos de antemano empezar a trabajar con las acciones ya realizadas y con una toma de conciencia y una determinación de ahora en más de apoyarnos en acciones y conductas correctas. Cuando se habla de esta karma y las kleyas o las emociones perturbadoras, se enfatiza la noción del yo. Por eso, en ocasiones, se habla mucho en este contexto de la segunda noble verdad sobre la ignorancia fundamental. la asociación a un yo en donde no existe algo llamado yo. Y de esta naturaleza esencial que es infinita en cualidades, terminamos eligiendo una pequeña parte de nosotros que está confundida y nos apoyamos en esa ilusión, sosteniendo esta ilusión día a día o para ser más sutiles, instante a instante. Siempre que hay un yo, van a haber otros. Y en esta separación es donde se produce el error básico, el error fundamental. Luego, Buda explica la cesación y la cesación está asociada a la paz. La paz como el contexto del estado de la mente que nos lleva a comprender la cesación del condicionamiento. Trangko Rinpoche habla de cuatro cualidades que tiene esta paz y que nos va a acercar a lo que es todo el trabajo de nuestra práctica, ya sea en la reflexión como también en la meditación. Y dice la esencia y la naturaleza de la cesación es paz. Es la cesación del sufrimiento. Esa sería su primera cualidad. Es paz. Esa es su segunda. Su tercera cualidad es la más profunda liberación y sabiduría. Y la cuarta es una liberación completa y definitiva. Por eso llamamos una felicidad que no cambia a ese estado de cesación. Lo que podría considerarse el nirvana, ese estado más allá del sufrimiento, o el perfecto despertar, de acuerdo al punto de vista que tengamos en cuenta relacionado con los tres ciclos de enseñanzas dados por Buda. A partir de esta primera enseñanza se genera todo el entrenamiento y la práctica asociada a lo que se conoce como el vehículo fundacional, el Hinayana, y que hoy podemos encontrar en la tradición Teravada. Sin embargo, está presente esta enseñanza en lo que llamamos el Mahayana, el gran vehículo, o el Vahrayana, el vehículo tántrico budista. Y, es decir, se van sumando las enseñanzas dadas por Buda. Buda enseñó durante 45 años y luego de establecer esta base de las cuatro nobles verdades se explayó en lo que conocemos como la vacuidad al explicar la sabiduría trascendente y asociada a la compasión y luego incluso sobre la naturaleza de Buda presente en todos los seres siendo una lucidez cognitiva que fluye naturalmente en todos nosotros, en todo momento. Lo único es la capacidad de poder reconocerla en vez de asociarnos a la noción del yo y a la noción de lo limitado de la actividad del yo. Cuando hablamos de paz, quizás en algunos momentos de nuestra meditación podemos ubicarnos en algo similar, algo que simplemente nos permita ver, tener un vislumbre de a qué se refiere un estado libre de emociones perturbadoras. En ocasiones en la práctica pueden haber estados de calma, una calma consciente del momento presente y una calma que no está apoyada o sostenida por algo en particular, sino más un estado abierto y libre de calma. Y ahí podemos tener el vislumbre de esto que se refiere a un estado de la conciencia que no dependa de las emociones perturbadoras, que no dependa de los estados de ánimo. Y eso nos va a orientar cómo nuestra mente se apoya en estados distraídos tanto en su estado de ánimo, considerándolo como una realidad. Y aquí vamos a empezar a notar cómo los estados de ánimo, las emociones mismas, están apoyadas en el cambio constante, en lo transitorio, y solo se prolongan cuando hay alguien que se apega a ese estado de ánimo, dándole una realidad que no la tiene. Es como si estuviéramos viendo las nubes en el espacio. El espacio no necesita aferrarse a las nubes, simplemente deja que estas estén, aparezcan, desaparezcan, y esas nubes pueden ser muy agradables de ver, como también atemorizantes antes de una tormenta o de un tornado. Sin embargo, no afecta al espacio. De la misma manera, nuestra mente no necesariamente debe ser llevada por los estados de ánimo. Necesitamos encontrar en nuestra práctica esa independencia de las condiciones externas y de las condiciones internas de este funcionamiento condicionado de nuestra mente. Cuando se habla en cuarto lugar del camino que lleva a la cesación, todo depende del enfoque que estemos teniendo en cuenta de la enseñanza particular dada por Buda. Cuando estamos asociados a esta primera enseñanza, entonces, como camino, surge el octufre noble sendero que podemos sintetizar en tres aspectos, el desarrollo de la sabiduría, el desarrollo del comportamiento o de la conducta y el desarrollo de la meditación, de la práctica meditativa. Y así podemos encontrar en estos ocho puntos una forma interesante de revisar o de rever ciertas actividades y prioridades que tenemos en nuestra vida. Se refieren a tener una visión correcta, una visión de la realidad que sea correcta, una forma de desarrollar el pensamiento correcto, pensamiento aquí entendiendo como todas, la actividad mental, una manera de desarrollar un lenguaje o un habla correcto en el cotidiano, una acción física correcta en el cotidiano, es decir, usar bien nuestra palabra, nuestro cuerpo, nuestra mente, desarrollar un modo de vida que sea correcto, que sea adecuado, que intentemos a través de este modo de vida ayudar a los demás y mantener una ética que en todo caso no dañe a los seres, sino que nos ayudemos tanto como sea posible. Incluso el hecho de no hacer el mal ya es estar haciendo el bien y el hecho de ayudar a una persona, a un animal, a un insecto, ya es estar ayudando a todos los seres. Luego sigue en estos ocho puntos del camino, el desarrollo de un esfuerzo que en el budismo lo entendemos como la aplicación de una energía entusiasta, de una energía alegre, alguien que se anima a ejercer un esfuerzo para cambiar ciertas tendencias y ciertos hábitos con gozo porque sabemos cuál es el objetivo, sabemos hacia dónde nos lleva esta transformación y sabemos que podemos ser de más ayuda a los demás cuando nuestra mente está bien entrenada en el camino del amor y la compasión. Luego sigue la atención plena correcta y la concentración meditativa correcta, es decir, cómo desarrollar nuestra práctica cotidiana de manera de ir profundizando hasta encontrar esa naturaleza esencial y dejarla que se manifieste y que fluya en nuestras actividades para el bien propio y para el bien de todos los seres. Cuando estas enseñanzas se pudieron recopilar luego del pasaje del Parinirvana de Buda quedaron establecidas en lo que conocemos como el Sutra de Benarés o el Sutra de la primera rueda del Dharma o el primer giro de la rueda del Dharma. Esta expresión de hacer girar la rueda del Dharma indica que Buda lo enseñó una vez pero echó a andar este ciclo que sigue girando y que sigue beneficiando a todos los seres a aquellos que estudiamos esta enseñanza como a los otros que conviven con nosotros en este mundo y que se benefician de una u otra manera de esta enseñanza que carga todavía su bendición que sigue siendo vigente y que es acompañada por comentarios de grandes maestros desde la época de Buda hasta nuestros días. Cuando estamos ahora relacionándonos con este año particular de la pandemia de confinamiento en donde nuestras rutinas han cambiado tanto nuestra manera de relacionarnos con nuestra actividad con nuestros seres queridos con nosotros mismos ha cambiado tanto estamos frecuentemente hablando y reflexionando sobre el sufrimiento por eso más que nunca esta enseñanza de las cuatro nobles verdades nos puede servir de aliento y de claridad cuando hablamos del sufrimiento de las causas del camino que lleva al sufrimiento estamos hablando de la verdad relativa de la verdad convencional de la verdad como se desarrolla en el campo de lo cotidiano y necesitamos estar bien apoyados en esta verdad relativa para poder comprender la verdad absoluta no tiene sentido que Buda nos haya mostrado lo que él comprendió en ese despertar porque lo hubiéramos entendido como algo que era solo capaz de ocurrirle a alguien como a él y no a ninguno de nosotros desde ese estado de plena libertad podía producir todo tipo de milagros como los hizo a lo largo de su enseñanza cuando era necesario mostrar a algunos de sus discípulos y sus discípulos también tenían ese poder de hacer milagros pero si solo hubiera mostrado eso ese poder sobrenatural no nos hubiera servido por eso se tardó esas semanas en comprender y en madurar cómo iban a ser estas enseñanzas graduales para que cada uno de nosotros pudiéramos acceder desde la primera hasta la última de una manera gradual no hay nada más bonito que conocer el camino progresivo de este entrenamiento budista y saber que cualquiera de nosotros puede empezarlo puede recorrerlo y puede llegar a obtener un resultado similar al de Buda porque todos poseemos esta Taga talarva esa naturaleza de Buda en nosotros cuando se habla de la cesación ahí sí se presenta la verdad absoluta y les decía en cuanto al camino que depende de la perspectiva que estemos adoptando si estamos en el Mahayana el camino se asocia a las seis perfecciones trascendentes la generosidad la conducta ética la paciencia este esfuerzo entusiasta que les decía recién que en ocasiones se le llama la perseverancia la concentración meditativa y la sabiduría en donde ampliamente se estudia y se practica la comprensión de la vacuidad y de la interdependencia de todas las cosas entonces si estamos en el Vajrayana a estas seis parámitas se le agrega la percepción pura la visión sagrada de asociada a esa naturaleza esencial cada uno de nosotros y eso ese camino va a ser va a estar apoyado en la verdad relativa no es algo absoluto porque el que practica lo que practicamos hacia donde practicamos el objetivo de nuestra práctica se apoya en lo que llamamos la verdad relativa sin embargo el que empieza a practicar posee la naturaleza de Buda que va a ser la que encuentre al final del camino como resultado muchas veces al hablar de la esta situación en la que estamos estudiamos el samsara el ciclo condicionado de vidas de existencias y muchas veces se habla de la renuncia al samsara para poder abocarnos correctamente a la práctica la renuncia no se refiere a algo externo sino que se refiere a una actitud hacia nosotros mismos hace unos días en Ringo Rinpoche de una enseñanza muy bella y entre las preguntas alguien le comenta sobre la renuncia y entonces él lo explica con su claridad y su calidez lo que cuando decimos renuncia estoy renunciando a seguir una forma de ser que me ha llevado hasta este momento a sufrir renuncio a ese condicionamiento y me aplico con entusiasmo en la transformación a través de la práctica en no generar más sufrimiento o más inconvenientes más problemas de aquí en más porque voy a estar atenta hacia mis acciones de cuerpo palabra y pensamiento y por eso tengo esa fuerte determinación hay ocasiones en las que leemos que la renuncia está asociada a lo que haría alguien que tiene un desequilibrio en el hígado o que ha comido algo muy grasoso y que se siente mal y que alguien le ofrece tortas fritas o algo muy aceitoso y esa persona diría no muchas gracias no hay una clara noción de lo que no queremos hacer pero no nos referimos a renunciar a los placeres de la vida a todas las condiciones favorables que puedan surgir en la vida sino hacer conscientes de que esas condiciones y placeres están sujetos a la impermanencia y que los puedo disfrutar sin necesariamente darle la carga de que son la fuente de mi felicidad y entonces dice Vinguripuche la renuncia es desarrollar el amor hacia nosotros mismos porque yo aprecio quien soy y sé que soy mucho más de lo que estoy manifestando en este momento como un yo limitado padeciendo los sufrimientos y disfrutando apenas de unas felicidades temporales pequeñas y breves porque aprecio y porque tengo amor hacia hacia mí hacia esta ser entonces desarrollo la renuncia renuncio a seguir repitiendo errores que me lleven a tener más sufrimientos y también quería recordar una palabra de Yal Shafrinkoche otro gran lama de nuestro linaje que dice cuando sufres si no lo tomas tan solo como tu propio sufrimiento sino como la naturaleza del samsara entonces estás comprendiendo el punto más importante de las enseñanzas de yoga y siempre se nos explica que cuando sufrimos es cuando aprendemos mientras que en los momentos de dicha estamos distraídos quizás no sea para todos igual y hay algunas personas que ante un sufrimiento intenso quedan bloqueadas incluso descorazonadas o se les alientan de su propio camino espiritual pero en general esta vida humana está marcada por el cambio entre felicidad y sufrimiento y eso hace de que haya en nosotros ese impulso a querer resolver las cosas quizás no sepamos cómo resolverlo y ahora Buda con este tipo de enseñanzas nos puede dar las herramientas para que lo resolvamos bien incluso las cosas que hayamos hecho en el pasado pueden resolverse en el presente y las cosas positivas que hayamos hecho que no se pierdan por momentos de distracción o de negatividad sino que las cuidemos de manera que ese mérito nos lleve a desarrollar correctamente nuestro camino espiritual por el bien personal y por el bien de los demás ya que estamos en el contexto de celebrar la enseñanza de Buda vamos a dedicarle hacia el final del encuentro un momento en el cual podamos hacer plegarias para que esta enseñanza siga vigente para que hayan siempre maestros que la muestren nos aclaren las dudas nos acompañen a recorrer el camino para no errar para no confundirnos y para terminar simplemente citando nuevamente a Yasa Rinpoche quería resaltar la importancia de tomar refugio como algo frecuente ya sea en nuestra práctica formal diaria como también en cualquier otro momento de nuestra vida cuando lo necesitemos cuando hayan esos momentos de miedo de incertidumbre de peligro de gran sufrimiento pero también en otros momentos en los que estemos a gusto y que recordemos el refugio en Buda Dharma y Sanga sintiendo que al hacerlo invitamos a todos los seres para que nos acompañen en esa plegaria de refugio y que yo pueda alcanzar el despertar para beneficiar a todos los seres eso es algo fundamental no importa si lo hacemos un poco metánico a veces no sientan que su práctica tiene que ser perfecta o súper impidada pero que empiece a haber un un hábito que haga que en ocasiones cuando están atravesando algo difícil vieron que en nuestras culturas a veces decimos ay dios mío que pueda surgir algo similar algo que esté tan metido en nosotros que digamos la plegaria en tibetano que digamos la plegaria en castellano que la digamos de cualquier forma que sea posible pero que haya incluso ese impulso desde el desde el corazón por invocar a Buda invocar a su enseñanza y a la comunidad de maestros realizados para que nos acompañen y esto debe estar presente para los que se inician en la práctica a los que están a mitad camino los que están terminando su entrenamiento espiritual y de esa manera entonces dice el mérito de tomar refugio es ilimitado y saben muy bien que necesitamos mérito para ayudar a los demás la práctica del Dharma será efectiva y los obstáculos a la práctica se disiparán gradualmente recuerden que cuando hablamos de practicar y de los obstáculos no es que por tomar refugio nuestros obstáculos vayan a desaparecer sino que vamos a tener herramientas para afrontarlos correctamente hagamos una pausa y nos preparamos para una sesión de preguntas y respuestas en donde los invito a que veamos cualquier tema que sea así profundo y que yo sea capaz de orientarlos o que sea abrir una puertita o también de curiosidad sobre el Dharma o de curiosidad sobre la tradición tibetana asociada a la práctica del Dharma y vemos entonces eso y hacemos luego una meditación juntos hacia el final del encuentro siempre tenemos posibilidad de reparar los errores del pasado no solo de esta vida sino de las vidas anteriores por un lado Buda mostró que todos nosotros tenemos el mismo potencial la misma capacidad de llegar a ser Budas que él y esa naturaleza esencialmente pura que existe en nosotros no se ve mancillada rota destruida por actos de negatividad con nuestro cuerpo palabra bravamente entonces en el budismo existe la confesión que consta de un proceso de cuatro fuerzas las cuatro fuerzas de la confesión se las suele llamar y que siempre siento que es un proceso terapéutico que nos hace relacionarnos con nosotros y con nuestros hábitos de una manera saludable así que lo primero es puede ser hecho sin necesidad de ser budista pero por supuesto con una afinidad hacia Buda porque si no imagino que buscarían otros métodos en una tradición que les resulte afín o que ustedes estén participando pero en el caso de un budista o de alguien que se inicia o alguien que simpatiza con Buda como su referente entonces lo invocamos enfrente nuestro en el espacio como el mejor testigo para escuchar nuestra confesión y luego podemos comenzar a reconocer los actos realizados en el pasado a veces por falta de atención a veces por ser llevados por otros a veces por desconocimiento cualquiera sea la manera ya sea consciente o inconscientemente o como incluso dicen algunas prácticas de confesión lo que yo hice personalmente lo que pedí a otros que hicieran por mí o cuando me regocijé porque alguien hizo algo negativo cualquiera de esas tres formas entonces empezamos a reconocer con un discernimiento claro lo que es negatividad de lo que es positivo y con esa vergüenza que uno siente por habernos dejado llevar por esos impulsos negativos vergüenza y cualidad en este contexto de la confesión un cierto remolvimiento de cómo es posible que haya caído en esas actitudes y con esa fuerza del remolvimiento entonces lo expresamos frente a Buda en tal ocasión en tal otra dice esto lo otro hay por supuesto otras formas de confesión a través de mantras incluso a través de ciertas actividades que reparan la negatividad como construir caminos hacer puentes construcción de un templo de una estupa bueno hay otras actividades la meditación profunda asociada a la vacuidad esencial métodos de práctica pero esto que les explico es como un inicio muy conversado con nosotros para animarnos a sentir que el hecho de sacar a la luz y expresarlo frente a Buda como nuestro testigo aquel que ha trascendido el samsara ya de por sí nos transforma y por último la cuarta fuerza es la de la promesa o la de la la del compromiso podemos decir en donde nos vamos poniendo pautas para que de aquí en más podamos ir cambiando la fuerza de ese hábito negativo por ejemplo me comprometo de aquí hasta mañana a cuidar el uso de mi palabra o de aquí a la semana que viene a cuidar mi forma de culinar de manera de no matar insectos o algo que hayamos repetido mucho y que sentimos que es un hábito fuerte y que podemos decir por etapas breves y posibles voy a tratar de ser consciente cuando este hábito esté presente en mi mente de que no se exprese a través del cuerpo o de la palabra y entonces nos quedamos trabajando con el pensamiento y cada vez que hacemos una práctica de confesión ese karma acumulado en el pasado se va debilitando por eso podría una sola confesión ser suficiente pero para alguien que tiene plena confianza una certeza total en la práctica como en ocasiones no es así tratamos de hacerlo frecuentemente a veces lo hacemos a diario a veces aprovechamos días como el de hoy o una luna llena para hacer una confesión más elaborada lo mejor es poder alternar entre el estudio del budismo y la práctica budista porque de esa manera vamos a encontrar un equilibrio en nuestro entrenamiento solemos llamar así entrenamiento porque es algo que necesitamos que la mente lo entienda primero desde el intelecto luego lo pase a ciertas sensaciones luego lo baje al cuerpo luego lo aplique en la vida cotidiana y entonces va saliendo lo que solemos hablar de experiencias como resultado de nuestra aplicación que van a ser variadas y que sin apegarnos a ellas simplemente constatamos que esto está funcionando y seguimos avanzando hacia lo que consideramos una realización es decir con un estado estable en cuanto al estudio pueden comenzar por leer sobre estas cuatro nobles verdades que fue la primera enseñanza dada por Buda pueden leer también sobre la vida de Buda que es inspirante porque nos hace pensar sobre nuestras situaciones en su búsqueda de salir de su vida de palacio y irse al otro extremo la vida de aceta encontrar que ninguna de las dos alternativas lo satisfacía profundamente y seguir buscando eso que podría ser la solución a todos los sufrimientos entonces es bueno que lean la vida de Buda como la vida de grandes maestros budistas y que vean cómo ustedes se sienten más a gusto a veces la información así como viene o a veces mezclándolo con cantos cantos de realización se dice de algunos grandes maestros porque nos mueven desde otro lugar o alguna enseñanza breve que haya dado algún maestro contemporáneo sobre este tema y por otro lado entonces empezar una práctica meditativa el primer paso es poder sentir como el cuerpo la respiración y la mente se acomodan en el momento presente como la mente sobre todo apoyada en el cuerpo y en la respiración puede darse la oportunidad de saber lo que es el momento presente y dejar de saltar del pasado hacia el futuro movida por sus emociones perturbadoras o por su agitación muy buena pregunta el karma es difícil de entender en principio porque es una enseñanza muy elaborada que toca puntos que no no tenemos noción de cómo es el funcionamiento de la mente en sus detalles recuerden que hoy en día se considera el budismo como la ciencia de la mente mientras que diferentes aspectos de la ciencia y de la física moderna apuntan apuntan al descubrimiento de lo externo se están metiendo de a poquito en el análisis del sujeto que se relaciona con los objetos entonces hay que darse tiempo para estudiar el karma sin tratar de minimizar su significado hoy en día la palabra karma se mezcló en nuestro vocabulario cotidiano pero se entiende siempre desde qué karma como algo negativo y aquí tenemos que ver diferentes tipos de karma karma negativo karma positivo o incluso algo muy sutil que llamamos karma de inmovilidad que es el que se genera en la meditación siempre que hay karma hay karma se traduce como acción y lo que importa aquí entender es que siempre hay una intención y una acción esa intención va a estar en la mente por supuesto la acción puede estar en el campo mental pensamiento etcétera como en la palabra o en el cuerpo si estamos hablando de la intención estamos hablando de quién ejerce esa acción y si el que ejerce la acción por más que la acción sea positiva está muy aferrado a la noción de existencia como un individuo con una identidad inherente entonces si bien ese karma positivo genera mérito entra aún en un contexto condicionado no va a generar liberación genera mérito mientras que a medida que el meditante porque se aplica en la práctica entiende la noción de existencia más allá de una identidad inherente ese ser que fluye con el instante a instante entonces las actividades que genere los actos que genere con su cuerpo palabra y mente no van a estar apoyados en un sujeto y de esa manera esas acciones están libres de condicionamiento trascienden la noción de karma por supuesto no va a haber negatividad pero incluso lo que podríamos considerar una acción positiva trasciende esa acción condicionada positiva por lo tanto es una acción que lo lleva a la liberación esa sería la diferencia sin embargo empezamos por referirnos a qué es negativo rechazar seguir ese camino por respeto a los demás y respeto a uno mismo luego por lo que les decía hace un momento dejar de dañar ya es hacer el bien luego hacer tanto como podamos el bien y en el entrenamiento de hacer el bien vamos a ir encontrando esto que llamamos la ausencia de una existencia inherente en el yo por lo tanto en los otros en los fenómenos en el mundo y de esa manera vamos a trascender ese mérito condicionado sí la podemos enviar con mucho gusto es muy bonita incluso si la pueden memorizar en castellano tiene dos partes la primera habla de tomo refugio tomar refugio es ir a buscar protección del sufrimiento en Buda Dharma y Sanga y la segunda parte habla de nuestra actitud altruista nuestra motivación lo que llamamos Bodhichitta la preciosa existencia humana está asociada con otras tres reflexiones la impermanencia y la muerte o lo transitorio y la muerte la ley de causas y efectos el karma y la defectuosidad del samsara o este ciclo de existencias condicionadas y empezamos por la preciosa existencia humana que debería llevarnos a tener aprecio por quienes somos por las condiciones favorables que contamos en este momento es cierto que hay bastante para estudiar porque eso nos va a dar pie para reflexionar están las ocho libertades las diez adquisiciones o riquezas está la explicación de por qué es tan difícil de tener una preciosa existencia humana en qué se diferencia con otros seres humanos por ejemplo alguien que tiene una preciosa existencia humana tiende a darle sentido a su vida desde un camino espiritual no es alguien que naturalmente le interese hacer el mal y así hay otros puntos como que se pierde fácilmente de manera de darle sentido a esta existencia una vez que lo estudiamos tenemos que ponernos a comparar a comparar con lo que vemos a nuestro alrededor no para menospreciar al otro o para criticar al otro sino para entender lo que tenemos parece algo que ocurrió al azar pero como estamos estudiando el Dharma entendemos que son las consecuencias de nuestro esfuerzo en vidas pasadas en donde nos hemos apoyado en la ética en la generosidad y en la práctica budista y por eso hoy contamos con esta preciosa existencia humana a pesar de que ustedes puedan encontrar que no nacimos en India no nacimos en la familia del Dalai Lama o no nacimos muy cerquita de un lugar de peregrinaje sino en la Argentina lejos del Dharma etcétera igual tenemos esta preciosa existencia humana entonces una vez que empezamos a comparar e incluso desde lo que es la información tradicional poder pasarla a nuestra vivencia del momento cuando habla de los bárbaros cuando habla de un país central etcétera no quiero extenderme para dar tiempo a otras preguntas entonces pasamos a tomar conciencia Mingyu Rinpoche da un ejemplo muy claro en su libro de transformar la confusión en claridad y recuerdo cuando en sus enseñanzas en India nos hacía hacer ejercicios entonces si uno se compara con alguien que no tiene libertad como poniéndose en el lugar de él como si fuera dramatizando o actuando esa forma de vida nos queda mucho más claro lo que es no estar limitado por una condición desfavorable y después suele decir elijan diez cosas diez cualidades que ustedes ya tengan para tener la costumbre de mirar las cualidades porque según él dice que los científicos han investigado que si tenemos diez características nueve cualidades y una negatividad solemos quedarnos enfocados en esa única negatividad y no tenemos en cuenta las otras nueve y ahora nos toca hacer un cambio de posición entonces hay que reconocer lo que tenemos de bueno no quiere decir negar nuestras faltas o errores o lo que nos falta desarrollar lo reconocemos por supuesto pero lo haremos haremos ese cambio montados sobre las cualidades así que imagínense qué cambio de perspectiva puede lograr esto para alguien muy inmerso en una cultura judeocristiana superficial yo suelo decir eso porque sé que cualquier practicante religioso que vaya a fondo dentro de su tradición encontrará caminos de liberación auténticos pero en ocasiones cuando tomamos las cosas muy en general no las investigamos parece que el pecado original es todo lo que importa y no las diferentes cualidades que ya tenemos presentes entonces cuando Min Yurimpoche propone este ejercicio la gente trae respuestas muy elaboradas como soy un profesor con gran experiencia soy muy buen padre etcétera y él dice no, no algo mucho más básico aprecien que pueden respirar aprecien que pueden ver aprecien que pueden escuchar aprecien que tienen capacidad de amar y de ser amados aprecien que pueden caminar y apreciar el sol como salió hoy al mediodía esas cosas y sobre esa base de aprecio entonces vamos a encontrar mucho mejores condiciones personales para entrar en la práctica meditativa aplicar un esfuerzo sobre una base de aprecio de valoración personal y cuando lo vuelvas a escuchar por favor fíjate en eso sí lo podés comprender en cuanto al método de confesión sí boca rinpoche da un ejemplo muy claro dice la habla de cuatro puntos de la purificación la base de la purificación lo que tenemos que purificar la forma de purificarlo y el resultado de la purificación entonces la base de la purificación es igual al resultado como les hablaba hace un momento la base es nuestra naturaleza esencial que no ha sido mancillada por ninguna negatividad incluso cosas tremendas que podríamos haber hecho en esta o en otras vidas esa naturaleza esencial está ahí solo que no está manifiesta no la podemos reconocer está velada circunstancialmente velada por la ignorancia de no saber quiénes somos y por los comportamientos que surgen de esa falta de conocimiento lo que tenemos que purificar es entender realmente poder discernir lo que es correcto de lo que no lo es lo que debemos hacer lo que debemos abandonar y luego la práctica que nos lleva podría ser la práctica de la confesión la meditación misma la acumulación de mérito prácticas más avanzadas de meditación todo un equipo en donde ya sea en la sesión o entre sesiones de meditación podemos aplicarnos con ese objetivo de purificar todas las acciones erradas y en particular esa no se focalicen solo en esa porque ahí hay escondido dañarse hay como un sufrimiento autocreado alguien se siente mal por esa acción en particular y entonces la recuerda una y otra vez trayendo al presente algo que pertenece al pasado y en el presente la mente sufre con algo que no pertenece al presente eso lo explicaba Bokarín Poché y para mí fue uno de los descubrimientos más sorprendentes y de tanto alivio en mis primeros años entonces si nosotros tomamos una tela de algodón blanca que ha tenido una mancha supongan cayó al barro podemos usar un buen jabón podemos lavarla y vuelve a quedar blanca ustedes me dirían bueno casi blanca sí estamos usando un ejemplo provisorio pero diríamos que la mancha salió ahora si tomamos un carbón y usamos el mismo jabón buscando un resultado similar el carbón no cambia de color no cambia de podemos gastarlo pero no podemos cambiarlo a un carbón blanco porque el carbón es negro no dándole aquí una connotación de demonio al carbón es solo un ejemplo entre la tela y el carbón entonces nosotros tenemos la capacidad de purificar cualquier acción cometida en esta o en vidas pasadas en principio por nuestra base que es esa esencia totalmente pura y en segundo lugar porque hay prácticas hay métodos hábiles apoyados en la comprensión que lo harán posible para los que se suman y son más nuevos en la tradición tibetana hay hoy en día cuatro linajes llegaron de India en la transmisión de India a Tíbet lo que llamamos los ocho carruajes pero algunos de esos linajes entraron en otros y hoy en día conocemos los cuatro grandes linajes que tienen luego como escuelas o divisiones y si vamos de las más antiguas a las más nuevas diríamos la tradición Nyingma que quiere decir justamente antigua la tradición Kagyu de la transmisión oral el linaje Sakya que podemos traducir como el de la tierra gris aludiendo al lugar en donde se estableció y la tradición Geluk que quiere decir la tradición de la virtud y todas ellas vinieron realmente desde India en un trabajo muy prolijo muy preciso con mucha responsabilidad tanto de los tibetanos que la trajeron a India como de los maestros indios budistas por supuesto que luego fueron a enseñar a Tíbet hay un trabajo muy interesante si uno lo puede estudiar y podríamos decir que la tradición del budismo tibetano reúne los tres ciclos de Buda lo que hace muchísimo se hablaba del lamaísmo fue por suerte corregido porque era una mala presentación una mala interpretación de ciertos traductores occidentales que consideraban que lo que se practicaba en Tíbet no tenía nada que ver con lo que se practicaba en India y así me tocó personalmente cuando en el año 83 llegó aquí un maestro de Zen unos meses antes de que llegara el primer lama el maestro Tokuda Sensei él había estudiado en la universidad en Japón en este momento no sé si se dice Kamakura o algo así y decía que ahí quedaba el registro de que toda la enseñanza de Buda en donde estaba mejor conservada era en el Tíbet más que en India más que en China o más que en Japón esto como para aclarar una información general entonces cada linaje se ha apoyado en la misma enseñanza de Buda lo que cambia en cada linaje es la transmisión de un maestro a otro porque siempre se ha dado hincapié en que haya una transmisión no solo escritural sino también desde la experiencia desde la realización de cómo ese maestro le transmite a su discípulo y ese discípulo comprende acabadamente lo que le ha transmitido y entonces lo puede transmitir hacia otros en momentos por supuesto hubo más de un discípulo pero siempre había un discípulo sostenedor de ese linaje que era el encargado de pasarlo a su vez a otro discípulo que sea favorable para seguir transmitiéndolo entonces la transmisión de maestro a discípulo puede variar y las prácticas que se hayan enfatizado en ese linaje pueden variar pero no la enseñanza de base los sutras y los tantras enseñados por el propio Buda y luego comentados por los maestros budistas de India como Nagarjuna Asanga Vasubandhu etcétera y los maestros tántricos de India como Padmasambhava y los que fueron surgiendo en Tíbet luego de la llegada de la enseñanza en la primera oleada de transmisión la antigua o en la nueva oleada con los otros tres linajes Kayu Sakya y Gelok si vamos al tantra budista ahí existen divinidades de meditación que no tienen que ver con un ser externo por eso aclaramos en todas las enseñanzas de Buda sea en la tradición Theravada Mahayana o Vahrayana no hay la consideración de un dios exterior ahí esa es una gran diferencia con el hinduismo lo que llamamos Yidam en tibetano es deidad o divinidad de meditación es decir una imagen a la cual el meditante se va a consagrar y que va a relacionar con los mantras y la práctica meditativa a través de la cual va a poder reconocer su naturaleza esencial la esencia de esa divinidad y la esencia del practicante es exactamente igual ahora no lo podemos reconocer y por eso nos valemos de una práctica provisoria hasta el momento de manifestar el despertar entonces por eso decimos que el budismo es no teísta algo que muchas veces causa un poco de revuelo en las personas que no lo han leído o no lo han estudiado incluso en ocasiones cuando el Dalai Lama nos ha visitado ha causado un revuelo en las mesas redondas con otros participantes teístas pero eso es más un tema de falta de información que otra cosa y dentro de las divinidades de meditación hay aspectos masculinos aspectos femeninos la divinidad sola o la divinidad en unión en el tantra budista cuando están las divinidades en unión representan la unión de sabiduría y compasión o de vacuidad y métodos hábiles y no hay ahí una referencia a la sexualidad o otro tipo de prácticas asociadas con lo femenino y lo masculino sino simplemente una visualización a la cual nos vamos a identificar para desarrollar en nosotros las cualidades asociadas al despertar un libro bueno depende a veces cómo es la persona trato de orientarlo si la persona está más interesada en la meditación hay libros accesible en cuanto a la información que ahí está uno de ellos es la meditación consejos para principiantes de Boka Rinpoche o claves para meditar de Boka Rinpoche que es de la editorial Dharma eso por un lado si les gusta sobre la vida de Buda tenemos un resumen breve que ha hecho la Masangya Dorje que se llama Budismo una tradición viva en donde expone la vida la enseñanza es pequeño se puede leer fácilmente y puede ser como el primero de otros libros luego hay un libro muy interesante amplio inspirante de Thich Nhat Han que se llama Camino Viejo Nubes Blancas y que entonces relata la vida de Buda asociado a los lugares de peregrinaje y hay muchísima información allí de ese mismo autor hay un libro que se llama El corazón de las enseñanzas de Buda de Thich Nhat Han y tiene varios capítulos y ahí expone bastante sobre karma Thich Nhat Han es un maestro del Mahayana entonces van a ver ahí ciertas presentaciones de los doce factores interdependientes que es un tema muy interesante del samsara del amor y la compasión y demás hay también uno de Ringu Rinpoche que habla del budismo explicado a occidentales que puede ser interesante para también darse una zambullida en el método del budismo tibetano asociado a cómo vernos al principio del camino y cómo va a ser toda la progresión hacia lo que llamamos el estado de Buda bueno quizás hayan otros que ahora no se me ocurre y podemos acercarles más adelante o a través de un mensaje no esos registros no no estoy formada tampoco para explicar para hacer una comparación en detalle pero no hace tiempo uno de los fundadores de este centro un gran amigo y un gran profesional Carlos Martínez Boqueta había traído terapias de vidas pasadas a la Argentina y de eso es simplemente visto desde afuera no lo he hecho pero quise que era una forma eficaz para trascender o afrontar ciertos traumas de esta vida me acuerdo una vuelta a Situ Rinpoche le habían preguntado sobre esto y Situ Rinpoche decía es mucho más importante ocuparnos de esta vida y preparar desde ahora lo que va a ser nuestra próxima vida porque decía si tenemos mucha curiosidad de lo que fuimos en vidas pasadas traten de ver lo que son ahora porque este es el resultado de lo que hemos hecho en vidas pasadas y lo que estamos haciendo ahora va a generar el resultado en una próxima vida entonces si hemos nacido bien de salud con un cuerpo agraciado con inteligencia tenemos tenemos amigos pudimos desenvolvernos bien en la vida tenemos una cierta capacidad para sobrevivir para solventar nuestros gastos nuestras necesidades todo eso habla de mérito si por otro lado somos personas que tenemos muchas enfermedades a lo largo de la vida o algunas de intensidad si nos hemos encontrado muchas veces con gente que nos quiere dañar o que nos quiere robar que nos miente bueno eso también habla de acciones que hemos desarrollado en vidas pasadas entonces no podemos una vez que el karma llega a maduración no podemos hacer mucho más que afrontarlo con la mayor habilidad posible pero si podemos tomar conciencia de ciertas acciones que no están presentes en esta vida pero que sí han estado presentes en las anteriores entonces proponernos reparar eso por ejemplo ante un robo salir de ese robo lo mejor que podamos reponernos de ese shock reponer si se puede esa falta y lo que nos han llevado me refiero y por otro lado tomar conciencia si alguien viene a buscar algo que es mío es porque yo en otras épocas les he sacado algo a otros no tiene por que ser de persona a persona que vino esa persona literalmente pero se arma una red de muchas causas kármicas que pueden detonar la aparición de alguien que nos roba como también de alguien que nos regale algo vuelvo a un ejemplo que es recurrente que es pensar en algo negativo para tomar conciencia ¿no es cierto? pero también podemos pensar en algo positivo entonces decirme bueno si alguien se llevó algo que era mío quiere decir que yo en otro momento se lo saqué a alguien y ahora me propongo a propósito dar más ser más generoso desde lo material desde la capacidad de atender al otro a través del amor a través del cuidado a través del dharma de lo que sea que pueda acompañar a otro a encaminarse en un camino de liberación lo haré porque de esa forma reparo lo que pude haber hecho mal en otra vida si verdad relativa es la verdad convencional la verdad en la cual todos tenemos un cierto acuerdo por ejemplo son las nueve de la noche y todos diríamos sí y alguien que está en la otra punta del mundo diría no pero para nosotros decimos sí que yo tenga un nombre que tenga que esté asociada a un cuerpo de mujer son todas convenciones no cierto si yo tomo esta taza y digo es una taza es blanca sirve para tomar agua son todas convenciones sin embargo no tienen más allá que un todas estas convenciones no tienen un alcance más allá de lo circunstancial de lo temporal y entonces cuando se muestran las cuatro nobles verdades cuando hablamos de sufrimiento no hay duda de que estamos hablando de una situación temporal de algo que estamos describiendo desde una convención de todos los que tenemos una percepción semejante pero si hablamos de la verdad absoluta de cómo las cosas realmente son por eso en nuestros idiomas se ha inventado una palabra que es talidad las cosas tal cual son en ese contexto no hay sufrimiento en ese contexto no hay tampoco felicidad pasajera en ese contexto no hay alguien asociado a un yo por lo tanto no hay alguien que se maneje desde condicionamientos emociones hábitos karma etc es la realidad de un buda de alguien que ha despertado de esa ignorancia y alguien que manifiesta su potencial tal como es y por eso manejándonos bien en la verdad relativa convencional donde va a haber ética donde va a haber compromiso donde va a haber responsabilidad nos vamos a acercar más al mérito y a una comprensión que sigue siendo limitada pero con esas dos acumulaciones de mérito y de mayor comprensión podemos estar mucho más cerca de la verdad que si en nosotros existe una mezcla de negatividad y virtud o peor todavía si existe solo negatividad y confusión entonces no es pensar en blanco y negro sino que cuanto más mérito hay cuanto más carga de energía positiva hay en nuestro ser hay menos velos en nuestra mente y esa disminución de los velos nos hace comprender más fácilmente esto de los velos es algo como que se retroalimenta una acción negativa deja un velo en nuestra mente y por eso ante un próximo estímulo no hay una acción consciente sino que hay una reacción y más lo alimentamos más fácilmente sale de vuelta esa negatividad por eso además de trabajar con el cuerpo y la palabra lo que más nos importa es trabajar con la mente con sus hábitos con la fuerza de esos hábitos que nos llevan a reaccionar entonces es la cesación del sufrimiento es la tercera noble verdad y las dos anteriores nos muestran la realidad de todos los días es algo universal no es algo que descubrió Buda simplemente lo puso en orden para que nosotros empecemos estudiando en orden constatar el sufrimiento constatar que hay una causa del sufrimiento no hay alguien exterior que nos haga sufrir o que nos coloque en una situación de sufrimiento sino que somos nosotros mismos los que generamos este sufrimiento es difícil de aceptar para alguien que no tiene mucha formación en el budismo se revela contra esto porque estamos viendo un pedacito de nuestra historia cuando esta vida es una de las tantas vidas que hemos tenido en el pasado y de las posibles que tengamos en el futuro pero si aún alguno de ustedes no está abierto a considerar las vidas pasadas y las vidas futuras pueden considerar la existencia del ser antes de nacer porque no nacimos así y la existencia del ser luego de morir porque tampoco hay algo que se apaga entonces las dos otras nobles verdades cesación del sufrimiento y el camino que lleva a la cesación del sufrimiento son las que realmente explica duda como el camino a seguir lo que él descubrió y entonces en ese contexto se habla siempre de paz porque la cesación del sufrimiento produce alivio si ustedes en un momento tenían un dolor muy intenso en su muela o lo que fuera y eso cesa esa cesación del dolor produce una actitud y una sensación en la mente de alivio y ese alivio nos lleva a descansar y ese descanso nos coloca en la paz entonces es estoy hablando en términos pequeños esa paz que habitualmente se la llama nirvana ese estado más allá del sufrimiento es la cualidad que primero surge y luego de esa paz empiezan a surgir a manifestarse como cuando vemos un ojo de agua como surgen las burbujas empiezan a surgir todas las cualidades de amor de compasión de sabiduría esa capacidad de ecuanimidad y todas las demás todo depende de la perspectiva en ocasiones cuando me hacen esta pregunta bueno es algo más personal y me gusta hablar con la persona y como pensarlo juntas a lo largo de estos años a cargo del centro desde el 95 en adelante he 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 visto como algunas personas criadas por así decir en cristianismo me ha tocado en particular con esas personas católicas pero también con otros de tradición judía o más que nada esos que se conectan con el budismo porque se han alejado de su tradición y luego han vuelto a su tradición y me hace feliz ser el puente que los reconecte con su tradición de la infancia de nacimiento familiar y que se sientan a gusto en esa tradición no podemos practicar dos cosas a la vez una religión teísta y el camino budista o hinduismo y budismo no podemos no nos va a dar el tiempo en esta vida y tenemos que saber que la vida es breve que el momento de la muerte es incierto y que necesitamos llevarnos al momento de la muerte y al más allá algo certero entonces cuando ustedes tienen un momento de gran peligro y un momento de asombro total de ese estado ¿qué es lo que les surge? Tienen que investigar en ustedes mismos pueden tomar algunas cosas del budismo generales para enriquecer su práctica de una religión por ejemplo cuando yo entré al retiro de tres años en Francia había una tradición contemplativa la la y tenían contacto con Calurin Poché precedente entonces cada vez que un grupo entraba en retiro ellos venían a celebrar la entrada de los meditantes a un retiro de clausura y también venían a la salida para mí fue increíble y son esos padres como podríamos encontrar aquí los benedictinos esas tradiciones contemplativas en donde encontramos muchos puntos en común y algunos de ellos habían aprendido a meditar con Calurin Poché y decían que habían enriquecido su capacidad de meditar como cristianos entonces cuando es así hay propuestas del budismo generales abiertas a todos sin que sean necesariamente budistas o maestros como Minyurin Poché u otros están haciendo esa forma en que gente no budista pueda aprovechar lo que es el budismo pero introducirse con ciertos votos compromisos a prácticas budistas y a la vez mantener la rutina de la misa del estudio de los evangelios y demás ahí ya me parece contraproducente de los evangelios La historia de Asanga, asociada con Maitreya, está muy bien explicado en un libro que se llama Las prácticas del Bodhisattva, no me acuerdo el título porque en realidad el texto raíz, como solemos llamar, el texto de base se llama Las 37 prácticas del Bodhisattva y no recuerdo cómo lo han traducido al español. Y ahí está la historia de Asanga, en donde él era un yogui que se había propuesto estar en retiro para realmente ver el rostro de la divinidad. Vuelvo a la pregunta que había hecho esta persona hace un momento. Y después de tres años, dice, no me pasa nada, voy a salir. Y cuando sale encuentra este tipo de cosas, en donde alguien estaba tratando de hacer de una piedra una aguja, o alguien estaba tratando de hacer de otra piedra un espejo, cosa que uno dice, si esta persona se aplica con tanto esmero para hacer algo que sería imposible, no le va a alcanzar su vida, entonces mejor que yo vuelva. Tres años no es nada, mejor que vuelva a la cueva y siga meditando. Y así hizo 12 años, cuando salió desilusionado, porque Maetreya no había aparecido, encontró en la calle un perro. Creo que era una perra que tenía sus patas traseras lastimadas, llenas de gusanos, y le ladraba. Sin embargo, dice la historia, a pesar de estar tan lastimada, le ladraba con furia. Entonces él se detuvo y vio la forma de ayudarla. Y también quería ayudar a los gusanos. Entonces decía, si yo saco los gusanos con un palito, por decir algo, los voy a matar. Así que lo que voy a tener que hacer es sacarlos con la lengua para que no se mueran y de esa forma aliviar a esta perra del dolor. Cuando él, como tenía impresión, cierra los ojos. Y cuando está por hacerlo, se encuentra con que toca con la lengua el piso. Y cuando abre los ojos, ve ante él a Maetreya. Entonces lo primero que dice es, ¿pero por qué apareces recién ahora después de tanto tiempo? Y se empieza a quejar. Y Maetreya le dice, estuve con vos todo el tiempo, desde el primer día que empezaste tu retiro. Pero no podías verme. Y ahora, a través de la compasión, la experiencia ha surgido en vos. Si no me crees, anda al pueblo, llévame sobre tu cabeza. Y entonces cuando fue al pueblo, la gente lo miraba extrañado, como diciendo, ¿qué hace este yogui caminando de esa forma tan rara? Una sola persona vio que llevaba sobre sus hombros a una perra. Y nadie vio que llevaba sobre su cabeza a Maetreya. Entonces esa es la purificación de nuestra mente. Nuestra mente puede, tiene la capacidad de transformarse en Buda. Solo está velada provisoriamente por confusión, por tendencias, por karma, por emociones perturbadoras. Todo eso funciona de una manera mezclada, que no nos hace percibir correctamente el ará. Si quedaron algunas preguntas, las podemos dejar para otra oportunidad, o me la hacen llegar. Si esto fue útil, podemos hacerlo de tanto en tanto. Y ahora les propongo que vayamos a una breve recitación de Buda para conmemorar o celebrar este día. Yo estaba la alabanza que describe los doce actos de Buda, pero vayamos directamente a la página seis. Y si ustedes tienen una imagen en su altar o recuerdan a Buda, tal como lo describimos en nuestra tradición, sentado sobre una flor de loto multicolor, un disco lunar, está sentado con las piernas cruzadas. El color de su cuerpo es dorado, como si fuera un cuerpo de luz, traslúcido. Yo tengo detrás mío una imagen del Buda de la medicina, pero solo porque tengo pocas imágenes aquí. Ahí tienen una buena referencia. Con su mano derecha está tocando su asiento en el mudra que llamamos tomar como testigo a la tierra de su realización. Y su mano izquierda está en el gesto de meditación sosteniendo el cuenco de mendicante, como tienen todos los monjes hasta hoy. Y que pensamos que está lleno de néctar de sabiduría. Tiene los hábitos de monje y tiene las características físicas propias de un Buda, como esa protuberancia craniana, que es algo que es como una parte extra de su cabeza, no tanto un rodete. Sus orejas largas, un mechón en el entrecejo, las ruedas del Dharma de ocho rayos en las plantas de los pies, etcétera. Pero hoy simplemente concentrémonos en su figura sintiendo que la proporción de su cuerpo, la apariencia de su cuerpo nos inspira a desarrollar la devoción, la veneración, la confianza. Y entonces recitamos el homenaje inicial, luego un poquito del mantra, y luego los guío en una meditación asociada a la luz, y hacemos las plegarias que siguen. Juntamos las manos a la altura del corazón y decimos juntos. Rindo homenaje al glorioso vencedor Sakyamuni, el Bhagavan, el Tathagata, el victorioso sobre los enemigos, el Buda completamente perfecto. Te hago ofrendas y tomo refugio en ti. Te pido que nos bendigas. Rindo homenaje al glorioso vencedor Sakyamuni, el Bhagavan, el Tathagata, el victorioso sobre los enemigos, el Buda completamente perfecto. Te hago ofrendas y tomo refugio en ti. Te pido que nos bendigas. Rindo homenaje al glorioso vencedor Sakyamuni, el Bhagavan, el Tathagata, el victorioso sobre los enemigos, el Buda completamente perfecto. Te hago ofrendas y tomo refugio en ti. Te pido que nos bendigas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!